Paseando por las calles del Palmira En una victoria, en una victoria Tiempos felices que me dan la vida En una victoria, en una victoria Como jardín tras el pibas en sus calles Mujeres mariposas en mis colores Palmira, señora, al jardín, al valle Para mí es la ciudad de mis amores Y la brisa coqueteaba en el cabello de mi guía Apadrecido a flores de caña, ruido del cañaveral El paqui, paqui del caballo y el mollo de la carreta Paqui, paqui, triqui, traqui, triqui, traqui, traqui, traqui Se confunde al caminar Paqui, paqui, triqui, traqui, la carreta En la que llega la victoria Y el Palmira señorial Me fui para la huistera Regresé a la primavera Allí me quedé bailando Y todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Compadre, la fumadora El del bajo Ay Maraventur Maraventur Y marca Que bien baila Paseando en ese valle de alegría Con una victoria Con todos los pueblos Aparecido a un mundo de fantasía Me queda el recuerdo Con todos los pueblos De Palmira me fui para el paraíso Donde el amor Sembró su bien morada Un mensaje en la cura de Cidechitos Ay, el amor de una pareja enamorada Y la brisa coqueteaba En el cabello de mi guía Aparecido a flor de caña Rubio del cañaveral El paqui, paqui del caballo Y el mollo de la carreta Paqui, paqui, triqui, traqui, paqui Paqui, 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 paqui Se confunde al caminar Paqui, 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 paqui Personando en la carreta En la que llega la victoria Y el Palmira señorial Me fui para la huistera Regresé a la primavera Allí me quedé bailando Ay, todo fue felicidad 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 Javier Cepeda que la corrió